Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante punto com Amigos de la vibrante punto com sean todos ustedes bienvenidos Les habla Juan Sebastián Vargas y hoy me encuentro con Sorangi Allen quien es la directora de Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional de la Mujer Canadá en México-Colombia Bienvenida Sorangi Allen a la vibrante punto com Coméntanos un poco de que trata esta organización Bueno primero que todo gracias por la invitación De verdad me siento muy complacida de estar aquí Pudiendo transmitir, compartir información de nuestra Cámara Nacional de la Mujer Colombia-México Te cuento un poco de la Cámara Nosotros somos un organismo de vinculación de empresas privadas, empresas públicas Y lo que generamos son proyectos Proyectos que vayan en pro de la mujer y la familia Bueno cuánto tiempo llevan y de qué trata exactamente sobre las personas que ustedes quieren ayudar Llevamos ya desde el 2016 estamos vinculados desde México Está la Cámara ya con una proyección muy grande desde México Y pues el año pasado se tuvo la idea de generar aquí en Colombia la Cámara Nacional de la Mujer Y bueno este año pues tuve la alegría de que me pudieran dar esta representación como directora de Relaciones Internacionales de la Canadá en Colombia Bueno, digan exactamente la experiencia que has obtenido durante todo este tiempo Pues la experiencia ha sido muy grata, de verdad que sí Sí, porque el hecho de enlazar, el hecho de poder hacer estos enlaces con empresas, con personas a través de nuestra Cámara Lógicamente esto nos abre muchas puertas y la idea también es abrir puertas a empresas y a personas que quieran tener una proyección en México Oye a propósito, en México y en Colombia, en qué ciudades exactamente se han vinculado, se han metido de lleno Para poder ayudar de alguna u otra forma a este tipo de mujeres y al núcleo familiar como tal Sí, bueno básicamente tenemos representaciones en varios estados de México Hay mujeres representando a la Cámara Estas mujeres están haciendo conferencias, charlas, proyectos de bienestar social Y eso es lo que queremos replicar aquí en Colombia Que podamos generar esa proyección y que adicionalmente podamos ayudar a la mujer a empoderarla Y lógicamente a que pueda salir adelante con sus proyectos de vida Brindar conferencias y charlas de bienestar social para este campo pues que nos afecta tanto como es la violencia intrafamiliar Vamos a tener conferencistas a nivel internacional que van a estar viniendo en Colombia Nosotros vamos a generar proyectos a través de asociaciones, a través de entidades públicas y privadas Y estos proyectos como son los de bienestar social son los que vamos a estar transmitiendo y compartiendo pues con la familia y la mujer acá A propósito del tema, cuéntanos un poco sobre algunos testimonios de aquellas personas que se vieron beneficiadas de forma positiva a esta organización Que uno diga, wow, antes ellos no tenían acceso por ejemplo a un empleo O que se vieron beneficiados en algún área de bienestar y que hoy en día las cosas le están saliendo bien ¿Tienes algunos testimonios sobre eso? Sí, claro que sí, de verdad que esta apertura, de verdad que nos tienen muy contentos Porque en este mes, bueno hace ya 15 días, tuvimos la oportunidad de tener un evento muy importante Acá en Colombia, en Bogotá, que fue el Foro Internacional de Liderazgo Colombia 2019 En este foro tuvimos oportunidad de traer más de 30 líderes que nos compartieron sus experiencias de vida profesional Y bueno, para ellos fue emocionante y para nosotros también porque a través también de muchas empresas que vinieron a participar en este proyecto Pues también se han generado estos enlaces y ya estas empresas quieren tener posicionamiento aquí en Colombia Entonces eso es realmente lo que estamos haciendo, queremos hacer este enlace entre Colombia y México Y podemos obtener esa apertura, abrir esa puerta para aquellos empresarios, aquellas personas que quieran vincularse a través de nosotros Puedan tener ese enlace directo y nosotros pues poderlos ayudar en muchas áreas Bueno, planes a futuro de Canadem Los planes a futuro realmente son varios y cada vez son más Porque son cada vez las ideas que nuestra Cámara Canadem tiene Y que adicionalmente también se van sumando aquellas personas que están viendo la posibilidad de una proyección interesante Y bueno, en estos momentos, terminando ya el Foro Internacional de Liderazgo Que de verdad fue un gran éxito Tenemos una proyección para el próximo año Que es abrir la Cámara en Estados Unidos, Los Ángeles, California Ya tenemos una representante allá que es Sonia Morphy Ella pues va a ser la encargada de manejar todo el tema de la representación de la Canadem en Los Ángeles Esto nos tiene muy contentos y bueno También afortunadamente y tengo pues una de las cosas que me gusta mucho de este trabajo Es que también puedo compartir, o sea, ahorita también puedo estar allá presente ¿Verdad? En este evento y bueno, en todos los eventos que tengan las representantes de Canadem Yo voy a hacer todo lo posible para estar presente y apoyarlas en todo esto que se genere Y tenemos otro proyecto interesante que es la Expo Canadem La Expo Canadem realmente es un proyecto que de verdad, de verdad va a ser muy interesante Porque vamos a tener esa apertura de empresas mexicanas, empresas colombianas Tanto gubernamentales o empresas privadas que van a poder tener ese tipo de alianzas y convenios Que es lo que realmente es uno de nuestros objetivos para nuestra familia Canadem Bueno y cómo se pueden contactar con Canadem, cuéntenos un poco Cómo aparecen las redes sociales, su página y todo Nosotros tenemos dos redes sociales Que una es en Instagram y la otra es en Facebook Y son muy fáciles, Canadem Colombia En Facebook, Canadem Colombia Y realmente es muy fácil poder entrar a redes sociales Ahí estamos posteando pues todos los eventos que estamos generando Noticias de toda la información de Canadem también Todas las alianzas que vamos a ir haciendo poco a poco Y bueno lo que queremos es darles a ustedes un mensaje de apertura Que a través de esta asociación, de esta vinculación que ustedes estén presentes con nosotros Nosotros también vamos a poder generar eventos y proyectos que van a ir enlazados con ustedes Entonces de verdad que estamos muy contentos Y pues los invitamos a que ustedes pues también tengan presente y estén presentes en la familia Canadem Bueno hoy tuvimos a Sorangi Allen, la directora de Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional de la Mujer Canadem México Colombia Muchísimas gracias por estar aquí en la vibrante.com Y a ustedes muchísimas gracias por toda la atención que nos han dispensado Gracias por su compañía y los esperamos en cualquier momento Chao, chao Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante.com